Bueno, se acabaron Dolomitas, pero no se acabaron las vacaciones. Ahora nos queda mano a mano con Lorena. Nos vamos, hemos venido a la zona de Huesca, que queremos hacer escalada por aquí, que no hemos venido ningún día. Y subiremos, pasaremos por Bielsa, pasaremos el túnel, pasaremos a Francia. Y queremos ya hacer alguna ruta que tengo yo ahí, que hemos hicimos otro día con bicicleta. Y que tengo yo ahí pendiente de... se la tengo, se la debo, se la debo. Necesito caña, caña. Subir. Necesito caña. Lo habéis oído todo, lo habéis oído todo y yo soy una persona que no se dedica, ¿no? Por cierto, que no lo he dicho, estamos en Ainza. Y adiós. Adiós la mierda. Pero Ainza siempre es Ainza. Y aquí arriba está el pique de Minibigurre. Empezamos la jornada de pateada. Hemos comido un tercio de la barra, venga, no nos vamos a comer hoy para patear. Y en marcha, Lorena. Bueno, yo odio, pidiéndole caña. Y creo que hoy nos va a meter caña. Luego cuando vuelva, hablamos con ella. No, 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 no. No, 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 no. Veamos que estoy yo. Tenemos el La Clube. La Ruta completada. Me dice que hemos estado unas 5 horas y algo. Pero en movimiento luego veremos cuánto muestra. Supongo que cuatro horas y cuarto. Así que no, 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 no. Sí, 15 kilómetros, 1.300 de nivel. ¿Qué tal, Lorena? Vale, a mí en mi Apple Watch me sale 16 kilómetros, 4 horas 45. Es un desnivel que te caga. Explica, explica cómo eran las vistas. ¿Cómo eran las vistas? Entiende. ¿Qué decías tú cuando hemos llegado? Me quiero quedar aquí, me quiero vivir aquí. Sí. En cuanto a mi sitio. Sí. Bueno, eso era un vídeo que lo digo. Bueno, no problema. Bueno, después de la gran pateada hemos llegado reventados. Reventados. Yo estoy fresco con una rosa. Yo no estoy acostumbrada. 16 kilómetros, ¿cuánto de desnivel? 1.300. 1.300. Mi patín por fin, 1.320. Así que ahora, café té. Café olé, ¿se llama? Café olé. Café olé. Piso. Treso. Perdido ser la nada. Tender. Puc. Dimitri. ¿Puc Dimitri? Bueno, estamos en Bañales de Digorre. El Puc Dimitri. El Puc Dimitri está cerca. Y ahora nosotros estamos en Cirole. Y me he seguido a ver el Acre. Y yo con el otro, el del Acre. Yo, Barre. Tiene un nombre muy raro. José me ha reventado. Estos son catalanes, ¿eh? José me ha reventado. Él, claro, como coge la desi y tira millas para arriba, kilómetros, kilómetros. Él tira. Está fuerte. Escucha, escucha. Ahí me dijo. Ahí me dijo. Estas vacaciones, como digo que me rellentes. Me ha reventado. Estoy reventada, pero mañana más, ¿eh? Esta noche me tiene que regenerar. Ah, me ha sacado. Esta noche me tiene que reventar. Segundo día de pateada. Hoy vamos a hacer una ruta que le llaman el Spon. Que son unos 8 o 9 kilómetros y unos 800 de desniveles, más o menos. Lo haremos más corto porque ayer las patas pesan hoy. Tengo agujetas, pero dicen que haciendo más deportes es como se van las agujetas, ¿no? Sí, sí, eso. Se van las agujetas o te tienen que amputar las piernas. Una de esas cosas. Allá vamos. Ahora estamos en Sanlari. ¿Sanlari qué? ¿Sanlari? ¿Sanara? ¿Sanlari ya te quiero más? No, ¿cómo? ¿Dónde estamos? Sanlari Zulán. ¿Sanlari Zulán? Zulán. 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 Es que el tío le gusta reserir. Muy poco. Vamos a ver, vamos a tomarnos un vinito por ahí. Bueno, primero, la verdad, vamos a encargar una pizza. No la hemos ganado. Y mientras que nos hacen la pizza, que nos la llevaremos a la furgi, pues nos iremos a hacer un vinito. Vale, va. Tengo un dolor de piernas, o sea, voy. Ayer nos pedimos que hice, bueno, 16 kilómetros. Bueno, en 1.200... Casi, 1.320. Que es nivel, o sea, brutal. Y esta mañana nos hemos pegado nueve más, ¿no? 800,9 kilómetros. Hemos dicho, vamos a hacer el barco operatorio. Pero estábamos con las piernas en caliente y digo, ¡ah, tira de para arriba! Y ahora, me he roto los músculos. Y hoy nos hemos bajado, porque queremos ir a hacer una subida. Queremos subir al epic de Vidi Vigorre. Pero vamos a dejar un día entre medio de descanso, que aquí no somos pros. Y mañana iremos a mirar el balneario que hay por aquí. Bueno, hay unas termas. Un agua calentita, natural, que nos olvidar de día, de relax, para ver el salarí y para recuperar un poco las patas. Mañana vamos a estar de... De punching. Oye, José. Qué sitios más chulos que me traes, ¿eh? Tú sí que sabes. Qué pueblo más bonito. Sí, soy el hombre de mundo, de mundo. Qué pueblo más chulo. Pero, bueno, después de pegarnos la papeada, mañana nos vamos a dar un caprichito. Vamos a estar de guiris. Queremos a visitar las termas estas, a ver qué tal son. Hemos visto alguna tienda así chula, que queremos venir a ver. Y ahora, pues, vamos a armar unos vinitos. Ahora vamos a pedir una pizza, y después de pedir la pizza, nos vamos a ir a tomar una tienda. Qué guay el pueblo este. Sí, yo aquí que sé, guay. Súper bonito, es que es de cuento, todo es de cuento, ¿eh? Los paisajes son de cuento, pero es que el pueblo es de cuento también. ¿Eh? Lo que río. Mira. Qué chuli. Y las terracitas que hay para tomar. Qué bonito. Súper. Ahí está la pizzería. Bueno, vamos a ir a pedir la pizza esta que dice José que está súper, súper rica. ¿Eh, José? Sí. Rolina, ¿qué es la pizza? Pizza de salmón. Está súper rica. ¿Qué? Esto de aquí no es de chuga, ¿eh? Esto es rúcula, creo. Está buenísimo. Me encanta. Lo he dicho el otro día cuando la probé, pensé, guay, aquí me traigo la arena. Buena, buena. Ni ola de calor, ni nada de nada. Aquí, de manga larga. Hace un fresquibris que no veas. Que nos hemos tenido caminadas. Hoy el día ha amanecido así. Sí, lloviendo un poquito, con sus nuevecitas y sus historias. Pero, ¿qué quieres que te diga? No vamos a comer un curasán y un café con leche. El día de descanso hemos buscado un día nublado. A cosas como son. Mañana atacaremos al de piquitimitipi y corre. Uy, a ver cómo está mi músculo. Vamos a ir a subir hasta el observatorio. Tengo el cuadríceps atrofiado. O sea, no puedo ni caminar. Pero, te digo una cosa. A mí me gusta que llueva y que este... Incluso cuando salimos por ahí a caminar y nos cae un pequeño chaparrón, hombre, sin pasarse ni coger hipotermias. Pero un pequeño chaparrón. Te quita la ropa mojada y te pones otra. Te refresca. ¿Sabes lo que es dormir tapado? Estamos a 18, 20 grados. Normalmente, 25 si está el sol que ha salido. Llevábamos desde mayo allí con 30 y pico de grados. Yo estaba del calor ya hasta... Hasta los cojones. Hasta los bullones. Sí. Aquí se está de puta madre. ¿Qué, Lorena? ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a las Thermalé, ¿se llama? Les Termas. Vamos a... Al Senza Río, este. Al Senzoria, se llama Senzoria Río. Es estas instalaciones de aquí, en las que nos vamos a pegar unos baños termales de agua termal. Natural, que brota del centro de la tierra. ¿Ah, sí? De aquí, de Dindesbares. Ah, no, Dindesbares no, esto es San Larísula. ¿Qué, Lorena? ¿Cómo ha ido? Yo creo que ya se me ha quedado el dolor, ¿eh? Bueno, es algo relajante. Relajar, relajar. Softie. Bueno, allí vamos. Vamos a ver si somos capaces de llevar... A llegar a la cima de Pic Dimit y Bigorre. Lorena, que llegó en el tratamiento de patas. ¿Ya está, full equip, o que sí? Bueno, full equip no, pero mucho mejor, sí. Bueno, vamos a ver... Sí, como se nos da la jornada y si somos capaces de llevarlo. Bueno, Lorena, ya se ha visto... ...The Pic Dimit. Por aquí. Ah, ahí está. No sé cómo lo hago, pero... Si vengo en bici, encuentro el Tour de France. Y si venimos a caminar... Nos encontramos en una carrera ultra drive. Somos los putos motos de verdad. Nosotros aquí... A primero de los que sabe. ...poniéndonos en el mequi, metiéndonos en el mequi, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, Lorena! ¡Suscríbete al canal! Bueno, decimos adiós a las chaquetas y las mangas largas, Lorena. Nos vamos otra vez para la España. Vamos para... Vamos a hacer noche en Ainsa otra vez. Y mañana nos vamos para... ¿Dónde? Alqueza. Allí hay un sector de escalada que quiero ver. Aquí dicen que hay sombrita hasta la mediodía. O sea que vamos a coger un poco de práctica los cacharros. Y luego, supongo que el último día, antes de irnos para casa, me gustaría pasar por las bodegas de Somos. Vamos a hacer una visita gastronómica ahí de... Lo vamos viendo, lo vamos viendo. ¿Qué dice que son, Lorena? Tiene que haber dado punto, José, que me parto de arriba. ¿Por qué? No, no, no. Eso no lo puedo decir en público. ¿Por qué no? Me cogerán manía. Porque es como que los crucesitan. Como Jesucristus. Mira, Lorena está de un pueblo rupestre y de Chemacán. Bueno, segundo día no alqueza. Vamos a poner en marcha nuestro plan, que es escalar por la mañana hasta la una, quedarnos un buen papeo, irnos a la piscina y luego, por la noche, aquí la jefa me va a invitar a cenar. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí o no? En casa Monsocho. ¿Cómo se llama ese? Casa Pinocho. No. Casa... Pardina. Pardina. Eso. Pues eso, luego vemos casa Pardina. Tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a empezar otra vez. Bueno, después de tres meses ahora empezamos, bajamos el grado. Vamos a irnos para allá arriba, a ver qué tal. Y luego tenemos piedra aquí para... Anda que no. Anda que no. Mírala. Esto es vida, eh, chicos. Vamos. Aquí haciendo la circular al pueblo de Alquésar. Visita. Dame la vuelta al pueblo, pero haciendo running. Así luego nos metemos en unas buenas tapas. ¿Sabes Lorena? Sí. 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 Bueno, ahora vamos a ver unas vías que hay, que nos han dicho que hay las cuevas, que son todos sextos, 6A, 6B, 6C, y luego se las encontramos, me parece que gracias a todos. Bueno, tal como está José, mañana se las hace todas. Mira Lorena, aquí en el 2025 vendremos a pegarle a este trozo de pared. Todo séptimo, octavo y hasta algún noveno grado ahí. Nada, venga. Me dijo aquel que estaban abriendo un noveno por ahí. Mira que cuevas, eh. Entonces nos hemos ido al otro lado de la montaña esta, que tumba para el lado bueno. Y luego aquí, esta de puta madre, porque si llueve, te metes aquí en las cuevas estas, y si te metes a la derecha, todos son sextos, hay un quinto, quinto peleón, y todo lo demás, hay un par de 6A y todo lo demás 6B, 6C, pero si te quieres... no, si te quieres. Si eres capaz y tienes cojones de meterte aquí al lado tumbado, aquí ya son todos séptimo grado para arriba. Séptimo y algún octavo me parece que es espectacular. Cuando seamos mayores. Por eso va bien que la furgo no sea más grande de 6 metros. Si no, no puedes aplacar en los chupes. Gracias. 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 Gracias.